Abre las hojas del viento, mi vida Mole una montura al río Que abalga y si te da frío te arropes Con la piel de las estrellas Del alma a luna llena, mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo Ayer conmigo viene Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día en mi vida Para que todo sea nuestro Y una amapola me lo dijo ayer Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Gracias por ver el video.